¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Mucha gente de Pumas se pregunta si su equipo va a aguantar en esa primera posición del campeonato o va a estar en los puestos de honor a lo largo de la temporada. Miren, es muy difícil obviamente el diagnóstico a estas alturas. Es cierto que Pumas tiene un plantel corto, pero aquí hay variables muy interesantes. Primero, Michel es un líder de esos serenos, de esos empáticos, de esos que hacen falta porque el poder lo ejerce sin necesidad de gritos, sin necesidad de ofensas. Parece que va haciendo que las cosas estén en sintonía, que hay un ambiente de confianza para trabajar semana a semana y se nota un equipo parejito. Ya sabemos que Pumas no tiene grandes recursos para invertir, pero parece que está compensado el equipo en todas las líneas. Falta lo de Juan Dineno, que ya vio algunos minutos de acción. Este argentino, que a mi entender de lo que se ha contratado últimamente del fútbol mexicano, este tipo tiene las características como para detonar todo su arsenal del fútbol mexicano. Mide un 85, tiene 25 años, es derecho. Yo le he visto buenos juegos, maneja el juego aéreo muy convincentemente. Se parece un poco a Carlos González, quizá un poquito más hábil con la pelota. Y aunque han dado de acá para allá, entre Ecuador, Colombia y su país Argentina, ha surgido el Racing, pues ojalá que México finalmente se adapte, se acople y entiende esto como el gran reto de su carrera, porque además tiene un contrato de dos años y medio, lo que seguramente le tendrá que dar estabilidad y compromiso a este jugador. Pero retomando el tema de Mitchell y de Chucho Ramírez, qué sencillo es trabajar sin alaracas, sin aspavientos, sin declaraciones rimbombantes, sin estar forcejeando con la prensa. Están haciendo un muy buen trabajo. Pumas tiene que ser implacable en casa, tiene que ser un infierno, Seú, como ha sido tradicionalmente. Por lo pronto tienen dos victorias ahí. Y contra equipos que son respetables, el Pachuca, que andará por ahí de la media tabla. Y los rayados del Monterrey, que fueron las víctimas la tarde de este domingo. Un Monterrey que apenas se está carburando, que sabemos cómo le ha costado a la América y a Monterrey, a los dos finalistas, entrar en ritmo de este nuevo campeonato. Pero eso no tiene absolutamente ninguna culpa el equipo de Pumas. Al contrario, hay que aprovechar las circunstancias. Y creo que fueron mejores que los rayados. Tuvieron mayor presencia ofensiva, mayor control de pelota, frecuencia y calidad en la llegada. Frente a un equipo de Pumas que necesitará a toda su gente sana. Es un equipo que volteas a la banca y no tiende grandes recambios. Es un equipo limitado. Pero con el buen trabajo de Michel, porque aquí se ve que hay hábitos futbolísticos consistentes. Parece que empiezan a entender que si no están las líneas juntas, si no hay contribución solidaria en el esfuerzo, si no hay verdaderamente un trabajo en sincronía para recuperar el parado defensivo cuando se pierde la pelota y cerrar los espacios, y atacar con la mayor cantidad de gente posible. Pero además, con mucho dinamismo, pues Pumas no tiene realmente gran fondo. Eso es una realidad. Pero va a pelear, va a competir. Yo creo que si Pumas se mete a la liguilla, habría que ser muy realistas. Ya estaría dando un siguiente paso, un saltito de calidad. Porque este equipo de Pumas lo que está haciendo es recuperar la cantera. La gente de la universidad tiene que estar muy clara en qué es lo que vas a buscar. Y todo depende cuáles herramientas tienes. Y en este caso el equipo de Pumas, insisto, no es de las plantillas más bollantes. Pero está sacando otra vez el ADN. Me parece que hay cierta identidad sobre lo que Chucho Ramírez conoce. Tiene que ver al jugador de cantera. Apenas está germinando esa semilla. No estamos viendo los resultados ahora. Ni se verán sino hasta dos años o tres años. Pero me gusta cómo este equipo se ve confiado. Creo que tiene que mejorar a la defensiva. Contra Juárez evidenció que tiene carencias importantes. Es un equipo que no puede quedar mano a mano con los centrales. Es un equipo que siempre debe tener el refuerzo de los contenciones. Es un equipo que además no puede jugar, me parece, en línea. Tiene que ser un equipo que defensivamente puede escalonarse. Pero es dinámico su medio campo. Es versátil lo que pueden lograr los atacantes. Me parece que esta es la temporada de crecimiento definitivo de alguien como Juan Pablo Vigón. Que a mi entender todavía tiene el ex rojinegro que dar un poquito más en este equipo de universidad. Así que si me preguntan, para mí Liguilla sería algo razonable, algo bueno para universidad. Pero me gusta cómo se recupera la mística de a poco. Siete puntos en este arranque del fútbol mexicano con dos victorias y un empate. Dos victorias en casa y el empate bravío contra Juárez de tú a tú. Me parece que presentan un panorama optimista para los Pumas. Que no creo que vayan a ser superados radicalmente por nadie. Y al contrario, van a combatir con esa garra, con ese espíritu. Y con buenas maneras futbolísticas de a poco. Siendo muy serenos, sin echar las campanas al vuelo. Saludos, muchas gracias por su atención. Esto es lo que creo de los Pumas. Sí, los veo por ahí del octavo lugar. Ojalá que arañen la clasificación. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes. De suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.